Hola amigos, queríamos enseñaros una cría de mus musculus, del ratoncito casero. Estaba dando vueltecillas por el palomar. Como veis es un poquito diferente, este es una cría. A ver, ¿qué te cuesta? Este es una cría, por eso lo hemos podido coger, de adultos corren mucho y no se les puede coger bien. Como veis es bastante más pequeño, ojitos más pequeños, orejas más pequeñas. Marrón y pardo, ¿no? Marrón y pardo, por abajo un poquito más blanquito. Tienen como nueve hermanitos en general o ocho. Y bueno, queríamos que lo vierais. Desde que tienen tres semanitas, cuatro, que ya tienen el pelito y los dientes perfectos, comen solos. Y nada, ya pronto se hará mucho más grande. Le falta por lo menos triplicar su tamaño o cuatruplicar, diría yo, para ser un adulto. Le hemos cogido muy fácil. Vamos a dejarle en la comida un rato, ya que es un visitante... A ver, ¿qué te apetece? Luego le sacamos, que de aquí a lo mejor no puede salir. De hecho, este está un poquito raro, tiene una forma un poco redondeada, demasiado. Y normalmente, hasta aunque tengan esta edad, son un poquito más vivos y difíciles de coger. Pero bueno, luego verificaremos que se encuentra... Si lo mueves, no le agrada. Verificaremos que se encuentra bien. A ver, que veamos lo bonito que es. Muy bien. Definitivamente el ratoncillo no se encuentra muy bien. Tendrá hipotermia y parece que está un poco enfermillo, así que nos lo vamos a llevar unos días. Luego lo devolveremos donde lo hemos encontrado. Y bueno, siempre le ponemos su calcetín para que sea más fácil el manejo. Y luego, esta es simplemente la jaula improvisada de transporte, siempre con agujeros para el aire. A ver, déjamelo ver. Y nada, una agüita con piedra siempre para que no se ahogue. A ver... Su calcetín con frutos secos. ¿Me encuentro muy mal o me encuentro bien? Bueno, no me encuentro muy bien. Bueno, no me encuentro tan mal. Voy a comerme la nuez de macabre. Esta nuez que me han puesto. A ver qué tal. En principio no suelen convivir las especies de ratón muy bien y de roedores. Así que no tenemos pensado mezclarle con... Silva. Con Silva, que es el ratón de campo no casero. Y bueno, pues a ver qué tal va. En una semana se le puede liberar. La liberación es más sencilla que la de Silva, que está solo. No puede ser liberado tan caseramente como el que dice. Bueno, pues ya está. Luego vemos cómo se encuentra esta noche. Hola amigos, ya os me he dedicado el ratoncito. También lo hemos puesto para la sarna. Antibérico de amplio espectro. Recordad, siempre hay que ir al veterinario. Necesitamos la medicación adecuada. Diagnóstico, que nos digan si hay que darle calor, si necesita suero, etc. Y bueno, siempre tener vuestra guía a mano para las dosis. Vamos a ver si quiere algo de manzana. Le hemos instalado aquí provisionalmente con su calor. Manzana, verdurita, patata, frutos secos, mixtura. Y bueno, a ver si se anima una pipita de calabaza. Venga, vamos a ver. Uy, que se desenfoca. Bueno. Le metes en su calcetín. Siempre el calcetín, muy apañado. Para el manejo, siempre lo cogemos de ahí. Y ya él, que luego cacharre y cene, lo que le apetezca. Bueno, vamos a despedirnos del musmusculus. Ya se encuentra muchísimo mejor. Ahora el problema es que, como los ratones, cuando se encuentran bien, está como una moto, pura energía. Así que ya es tenerlo unos días más, muy pocos, y liberarlo. Porque corre y salta, que se las pela como un ratón cuando está sano. Vamos a ver si lo podemos sacar del calcetín, que está durmiendo. Es que ya me encuentro bien. Y un ratón que se encuentra bien... Veo las diferencias con Silva. Sí, mucho. Bueno, ya se encuentra bien. Pues nada. Sí.